¡Gracias por estar solidarizándonos con nuestros pueblos originarios! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar solidarizándonos con nuestros pueblos! La ferroesinería que ha tenido el derrame en Perú ha sido apoyada por CES, CES por la parte de los seguros de crédito a la exportación que son pagados por nuestros fondos públicos. ¡Perú, te quiero, por eso te defiendo! Es importante que no haya un ecologismo sin una justicia internacionalista y que necesitemos que haya una perspectiva de justicia global. Y que todos los cambios entre ellos, dejar la economía fósil y dejar enrere todo lo que es petróleo y gas, que hoy, por ejemplo, la Comisión Europea ha planteado que tenga una etiqueta verde, son economías que matan, son economías que van en contra de la vida y que esto no puede ser así. Repsol, hazte cargo del desastre! Como es ampliamente conocido, este nuevo desastre es uno más de la larga lista de ecocidios provocados por el ciclo de extracción, refinado y distribución de la industria petrolera desde hace décadas y en todos los continentes. Sin ir más lejos, la semana pasada se ha producido otro derrame en la Amazonía ecuatoriana, por una ruptura en el oleoducto de cruz pesante. Aunque no trasciendan tanto a la opinión pública, los incidentes y vertidos petroleros en la Amazonía son constantes. No existe una industria petrolera segura, es una industria con altos riesgos y contaminantes en todo su ciclo. Es una de las principales responsables de la emergencia climática. Por eso, el mejor petróleo es el que se quede en su sitio, en sus yacimientos. Repsol debe pagar, no más impunidad. Repsol debe pagar. Repsol, hazte cargo! Repsol, hazte cargo! Repsol, hazte cargo!